Y estamos retomando otra vez a partir de hoy, Sonia. Ah, con razón. Y ha hecho una mini vacaciones con consejo. Ah, con razón. Se te re nota, doctor. Sí, gracias, gracias. Bueno, doctor, han recibido un total de 4.000 dosis contra la fiebre amarilla y otros biológicos. Contanos un poco, porque mucha gente estaba preocupada por la situación de la fiebre amarilla, especialmente en época de vacaciones. Sí, sí, me estaban comentando, justo antes de nuestra reunión, recién terminamos una reunión general y entre ellas el hecho de que tengamos 4.002 y nuevamente la fiebre amarilla. Vamos a centralizar todo acá en el distrito de Encarnación por la alta demanda que se sigue teniendo de los hiebre amarilla. Entonces, para darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía y recordar de igual manera que las transcripciones de los carnets están vigentes para la gente que pueda encontrar su carnet viejo de que ya se haya vacunado, ¿verdad? O sea que con esto ya se daría la inmunidad a la población del departamento de Itapúa prácticamente. Especialmente la gente que quiera salir del país, ¿verdad? Sí, estimamos, esperemos que sí, de ya abasto y de igual manera, según la necesidad, nosotros vamos a ir reportando esta primera semana. ¿Qué tal nos va con la gente que quiera picarse? Entonces, para toda la gente que está escuchando la programación, pueden ir acercándose a los vacunatorios en el hospital regional, acá más en la séptima región, que se está ya facilitando nuevamente la disponibilidad de esta vacunación. Don, esta enfermedad propiamente no está en circulación, ¿verdad? Al menos aquí en nuestro país. ¿Cómo, Sonia? Sí, sí, esta enfermedad propiamente no está en circulación en nuestro país, ¿verdad? La fiebre amarilla. Actualmente. No, no, no. Más bien para los que viajan, ¿verdad? Sobre todo para los que viajan en otras zonas de Sudamérica, también como Bolivia, Venezuela, Colombia y Brasil, sobre todo, que creo que es el lugar de preferencia de los paraguayos en los últimos años. Entonces, la fiebre amarilla es endémica y hay una buena circulación viral todavía de dicha patología. Entonces, por eso es bueno tener el recaudo de que se hayan aplicado, sobre todo si el refuerzo que, digo el refuerzo por el rendía, una vez nada más en la vida se aplica, pero hubo una campaña fuerte por el ingreso o por unos casos que tuvimos allá por el año 2009 en el país. Entonces, hubo una campaña fuerte nuevamente y por eso creo que mucha gente se aplicó en ese entonces y cuestión de que vean entre sus carnes anteriores el que se hayan aplicado, ¿verdad? Claro.